hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en este coche en te veo lo que es el orco para el signo de crisis para ver en la energía del amor las relaciones y el romance en esta segunda quincena el mes de septiembre o igual cuando estás viendo el vídeo puede ver conectar con el mensaje tenemos una cartita crisis mucha luz en tu vida vienen a noticias positivas muy positivas cambios inesperados cosas inesperadas gente inesperada también reencuentros inesperados o cosas que todo lo que tenga que ver con lo inesperado con las sorpresas están llegando a tu vida la justicia tiene que ver con mayoritariamente tiene que ver con dinero y tiene que ver con trabajo pero la cuestión de la justicia me habla mucho del equilibrio entre tu luz y tu oscuridad estás encontrando un equilibrio tengo trabajando mucho puede ser con la diosa atenea puede ser con la diosa venus también que estás trabajando esta justicia y por justicia divina están llegando por sus buenas a tu vida están llegando cosas positivas si estás aprendiendo a ver esas cosas positivas estás aprendiendo a conectar también con esas cuestiones más positivas de las relaciones y sobre todo pues esta justicia te marca también situaciones que tienen que ver con relaciones más equilibradas relaciones más estables relaciones más sanas porque hay equilibrio en ti y atraes personas más equilibradas a tu vida mira totalmente estás aprendiendo a tener equilibrio estás aprendiendo varias cosas lo que me dicen piscis a convivir con todo el mundo independientemente o sea sin juicios independientemente de si la otra persona es buena o es mala o si que tiene oscuridad que si tiene luz que si tiene no sé qué que si trabaja con no sé quién que si tiene ángeles que si tiene un demonio que si tiene un fantasma que si tiene un artículo independientemente de todo eso estás aprendiendo a ver la luz y a ver los procesos de cada quien como eso como los procesos de cada quien y que los procesos de cada quien y que la energía que a veces te incomoda y no es porque te quieran hacer daño a ti es porque no estás viendo o no estás aceptando todavía que cada quien tiene sus propios procesos y que a veces habrá energías que incomoden y estás aprendiendo de ello estás en vibraciones más sutiles estás en vibración estás trabajando con vibraciones más luminosas un equilibrio como tal estás trabajando mucho con tu oscuridad porque en esa oscuridad hay muchos miedos muchas inseguridades hay muchas heridas y el hecho de hacer consciente de esas heridas las estás trabajando los están sanando que permiten convivir en una mayor estabilidad con la sociedad con lo social con las personas con las amistades con los pretendientes es un proceso de transformación muy muy fuerte también piscis me habla mucho a algo relacionado con el signo de escorpio con el signo del libro con el signo de libra también de hecho libra conecta con a venus que vuelve lo mismo no lo que te dije aquí con energía de venus energía de afrodita también y la carta de la muerte tiene que ver con escorpio escorpio tiene que ver con plutón y tiene que ver con marte y pues nos habla de cambios transformaciones las manos desde adentro porque porque estás trabajando tu oscuridad y cuando trabajas tu oscuridad tu luz aumenta tu energía aumenta que entonces cuando se trabaja desde la oscuridad tu energía se va transformando y se va fortaleciendo y vamos a ver siento que vienes en un proceso donde estás es que algunos piscis me están diciendo algunos piscis vienen de procesos de divorcios porque pasaron por un proceso de justicia y de divorcios pero que fue un divorcio a lo mejor de mutuo acuerdo un divorcio que fue un poquito incómodo que fue muy transformador muy liberado y que estás aprendiendo a hacer las pases con tu ex sobre todo cuando hay hijos en la relación y estás entendiendo que el hecho de que no haya funcionado porque a lo mejor eran malas parejas porque simplemente su energía pues no era tan compatible no significa que tengan que descuidar el área de los hijos al contrario son personas más responsables y siento que pueden llegar a quedar como amigos y yo siento que tú piscis puede llegar a quedar tienes como la madurez necesaria en ciertos momentos con ciertos ex específicos llegar a ser buenos amigos pero este proceso requiere mucho 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 trabajo interior no cualquiera puede llegar a ser el amigo de su ex o la amiga de su ex entonces tú estás pasando por un proceso interior muy fuerte donde estás entendiendo a llevarte bien con los demás y sobre todo llevarte bien con tus ex si se puede obviamente y si hay equilibrio por eso digo estás trabajando también con el equilibrio vamos para finalizar mira totalmente mucho crecimiento interior piscis o sea tus raíces están fortaleciendo lo que aprendiste en familia que me habla mucho el 10 de oros tiene que ver también con la familia con con la estabilidad a nivel tanto económica como a nivel a familia nos habla mucho de la parte más real porque son oros o sea la parte más física tangible que en este caso sería lo social sería sobre todo la familia que aprendiste la familia que estás transformando de la familia tus patrones repetitivos todos estas limitaciones nos permitan como tal los estás aprendiendo a transformar desde tu oscuridad la estás aprendiendo a transformar con luz desde tu luz interior desde tu conciencia superior desde tu trabajo interior y con ayuda de tus guías con ayuda de tus familiares álmicos también con ayuda de un psicólogo porque no porque la carta de la justicia también tiene que ver con la mente y tiene que ver con pues con procesos de equilibrio tal cual todo lo que tenga que ver con ayudarte tener equilibrio pues tiene que ver con un médico tiene que ver con un psicólogo con un psiquiatra con un terapeuta con un reikista incluso que es también alguien que te ayuda con el reiki también entonces el 7 de oros te está marcando que estás ahora trabajando desde tu equilibrio estás aprendiendo a ver la vida desde el equilibrio y te está ayudando a cambiar tu vida porque es un proceso de transformación yo siento que vienes de procesos muy difíciles dolorosos donde has perdido muchas cosas en el camino y como has perdido muchas cosas como siento como si hubieras trabajado muchas y muchas experiencias difíciles en tu pasado algo así como una cuestión kármica o lo que mucha gente le llama como karma como que viste muchos carmas y ahora todas nos está transformando para que tú tengas equilibrio en cosas positivas sin cambios positivos es lo que te están diciendo estás andando muchas cosas te estás transformando está recibiendo muchas bendiciones muchas noticias positivas muchos reencuentros muchos reencuentros sociales puede ser reencuentros con personas del pasado mucha sanación a nivel de pareja a nivel de ex parejas mucha sanación a nivel familiar o sea entendimiento del otro equilibrio con el otro procesos desde mucha luz de mucha transformación que están llegando a tu vida y te está haciendo muy bien sobre todo porque tú estás decidiendo caminar por ese camino y sobre todo estás decidiendo que hay cosas que soltar y cosas que trabajar y cosas que entender cosas que integrar y estás trabajando ante y este este es el resultado de tu trabajo anterior de tus raíces sean profundas pero que tu crecimiento sea flexible lo que me están diciendo y estás creciendo en estas profundizando en la oscuridad y estás creciendo en un entendimiento estás entendiendo que quién eres y estás viéndote crecer y eso es algo muy pero muy bonito porque no todas las personas se dan cuenta de sus procesos porque tenemos esta mala idea este mal concepto de siempre estarnos comparando con el otro y todos los procesos de todas las personas son muy diferentes las energías de las personas son muy diferentes entonces si tenemos muchas similitudes en muchos casos en muchos procesos y nos toca cuando nos toca a veces experimentar el mismo proceso nos unimos un poquito más o cuando nos toca experimentar con la misma energía también nos unimos un poquito más y o cuando nos toca trabajar con una energía complementaria pues nos apoyamos también mutuamente en muchos de los casos y lo que te dicen aquí con el 7 de oros es que tú estás entendiendo quién eres a través de tus procesos de oscuridad de tus procesos a de trabajar con tu pasado de trabajar con tus emociones de trabajar con tu mente de trabajar con tu inconsciente y de trabajar incluso con el dolor y el miedo y no significa que toda tu vida vayas a pasar por dolor y por miedo no significa que estás aprendiendo a ver esos procesos que a veces generan miedo que a veces generan dolor como parte de la vida y que el dolor y el miedo son emociones que son emociones y también hay emociones muy positivas tienes la alegría tienes el amor tienes la esperanza son situaciones también muy positivas que vives en tu vida tienes la honestidad también los valores positivos que trabajas estás descubriendo todo eso y que vuelve lo mismo estás entendiendo que aunque tu pasado pudo haber sido incómodo y doloroso también hubieron cosas positivas que aprendiste o que viviste o que experimentaste con tus exparejas con tu familia con tus padres con tus abuelitos con hermanos con tus hermanos con tus hijos con tus pretendientes con tus amistades etc y que a pesar que gracias a ciertas situaciones que tú hiciste y a pesar de lo que viviste eres la persona que eres ahorita y estás aprendiendo y lo que te dicen aquí piscis estás en un proceso de transformación de cambio de vibración pero sobre todo de entendimiento y sabiduría estás entendiendo quién eres estás entendiendo tus procesos y estás sanando no te veo ojo en pareja pero sí que te veo en relaciones más equilibradas y eso es algo muy pero muy bonito porque te genera mucha paz estás encontrando paz entre los demás y en la convivencia con todos sea cual sea la persona que esté a tu lado estás aprendiendo a tener equilibrio y eso nos habla mucho de ser una persona valiente fuerte amorosa respetuosa estás trabajando muchas cosas a la vez que a veces no entendemos simplemente damos por hecho pero se requiere mucha valentía para enfrentar miedos se requiere muchísima fuerza para hacer un cambio que no queremos porque sabes que es lo correcto mucha fuerza de voluntad y tú le estás teniendo piscis y enhorabuena porque estás en un proceso de cambio a conectar con tu verdadero ser hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado dale conmerte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego